Germán, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Martín, ¿cómo le va? ¿Todo bien? A vos y a toda la gente que sé que te sigue. Bueno, por supuesto, como siempre, como sucede, trabajando mucho en la previa y tratando de tomar conciencia no solo de la familia del motociclismo en la Tierra del Fuego, sino de la gente en general, ¿no? Sí, la verdad que venimos hace dos años tratando de cambiar algunas cuestiones que ya estaban arraigadas dentro de lo que era la vuelta a la Tierra del Fuego y que no estaban bien que así sean, así que hemos, la verdad, trabajado mucho con el tema de rutas, se siguen, hay personas que todavía se siguen portando mal y hay gente todavía que se nos sigue quejando, pero bueno, como toda campaña, estamos en una campaña de concientización del uso de la Ruta 3, de que no transiten por banquina, que solo que respeten las normas de tránsito, es solo eso, y es algo tan simple y que a veces algunos no lo entienden, pero sí estamos contentos porque mucha gente sí y bueno, estamos en el buen camino. Germán, y otra de las cosas que siempre han tomado como premisa es, y porque a mí me da la sensación de que en algún momento la gente se quejó con justamente, digo, y que esto se ha cambiado en los últimos años, tratar de dejar la ruta antes, durante y después como está, ¿no? Me refiero que mucha gente que iba a acompañar, que iba a ver a la carrera, como suele suceder a veces los fines de semana en las afueras de Río Grande, en las afueras de Ushuaia y en las afueras de Toluín, uno después ve mucha basura, ¿no? Sí, sí, mira, nosotros tuvimos la suerte, digo, la suerte de conocer a, de poder conocerlo, si bien yo lo conocía, pero institucionalmente a Emilio, con esta corrida que hace, con este tanto de cuidar la ruta, así que nos hemos puesto a trabajar en basura cero con Emilio, y lo que vos decís, nosotros permanentemente, como tenemos que ir caminando y marcando muchos de los senderos por donde va la vuelta, además de marcar, vamos colaborando con el medio ambiente y tratando de levantar toda la basura, que no solo dejan los motocicletas, realmente la comunidad completa, los lugares más que nada masivos donde la gente va a acampar, realmente a veces a uno hasta le da vergüenza ajena, pero bueno, dentro de lo que nosotros podemos, trabajamos, trabajamos, nosotros tenemos un trabajo muy arduo antes de la carrera, durante la carrera hay una concientización por los medios, por toda la gente de que los lugares donde para la carrera lo dejemos en perfectas condiciones como lo encontramos, y hay un laburo muy arduo una semana posterior a la carrera, que nosotros ya lo pusimos como ya normal, que nosotros la carrera no termina el 31 en este caso, sino que al otro fin de semana volvemos a pasar por los mismos lugares donde pasó la carrera, levantando todo tipo de marcas y todo tipo de basura que haya dejado la carrera, para que la gente también entienda que nos prestó, como decimos siempre, la comunidad nos presta los senderos, la ruta, un montón de cosas, entonces las tenemos que devolver en las mismas condiciones que nos prestaron. Germán, cada vez que se viene una nueva edición, tratan de hacer algo más por esta querida vuelta a la Tierra del Fuego, no hace muchas semanas han inaugurado la aplicación, que está muy buena, yo ya la tengo en mi teléfono. Sí, la verdad que es algo que veníamos, a veces uno puede tener buenas ideas, pero hay que encontrar a la persona justa que lleve adelante esas ideas, la idea del app, hace rato que yo la tenía en la cabeza, pero no encontraba a la persona ideal que entienda lo que queríamos, así que bueno, la encontré, casualmente es parte de la comisión, es el que nos hace todo el cronometraje hace años, que tienen un grupito ahí que se llama Guanaco Cronos, que hacen todos los cronos de todos los deportes motores, así que ellos hicieron la aplicación, y lo bueno que son del palo, y que saben realmente lo que queríamos, es una aplicación que viene a cumplir un rol importantísimo, no solo en la previa, para las inscripciones, para poder pagar, vos sabés que desde el teléfono hoy hacemos todo, y la gente puede inscribirse, los pilotos pueden inscribirse, pueden pagar desde el teléfono, y no solo eso, para la previa es importantísimo, pero a la vez, al tenerlos todos conectados, tenemos la notificación del push, para que cualquier cosa que nos quedamos comunicar, no solo con los pilotos, sino con el público en general, la podemos largar, entonces para que la gente entienda, le entra como un mensaje de WhatsApp, ahí entran y ven las novedades, que pueden haber para la vuelta, y en carrera, por ejemplo el día jueves, cuando esté clasificatorio, automáticamente es en el lab, vamos a alargar la clasificación, al otro día de carrera, vamos a ir largando algunos parciales, y el final en Ushuaia, y la gente ya no va a tener que estar llamando, ¿cuándo están los tiempos?, ¿cuándo están los tiempos?, sino que automáticamente cuando los tengamos, si tengamos definido cómo va la carrera, o la clasificación, la vamos a alargar en el app, así que es de utilidad no solo para el piloto, sino para el periodismo, para la gente, para todo el que se la quiera bajar, y es gratuito, así que la verdad que es algo nuevo, que le hemos implementado a la vuelta, que me parece que le da un poco de color. Sí, sin ninguna duda, aparte lo decías vos muy bien, toda la persona que de una forma u otra está interesada por la vuelta, la corra o no la corra, auxilio, piloto, público, prensa, va sabiendo, por lo pronto uno sabe el sentido de las pruebas de los fines de semana, porque está todo subido ahí, porque sabemos que hace largos meses estamos encontrando, si salimos a la ruta, motos y cuatriciclos probando, ¿no? Sí, eso de los sentidos, realmente nosotros largamos ahí, no solo eso, sino que los largamos ahí, y muchas veces largamos en la página de Facebook también que tenemos, pero bueno, lo de los sentidos era una cuestión de cuidarlos a los pilotos, porque realmente en los senderos tan chicos se pueden encontrar de frente y puede provocar un accidente, y este fin de semana se implementamos que antes largábamos un día y lo cortábamos al medio, íbamos de tal hora a tal hora hasta Ushuaia y de tal hora a tal hora de Ushuaia a Río Grande. Hemos implementado este año por pedido de los pilotos, va a ser, por ejemplo, un sábado va a ser leer Río Grande a Ushuaia, y el domingo, y todo el día se entrenan todos para el mismo lado, a la calle se pierde, y al otro día entrenan todos para el otro lado, entonces no puede haber manera de que se pierdan y se confundan, así si vemos un piloto que está en contramano realmente porque realmente no se bajó el app o no está informado, ahí paramos o los mismos pilotos nos están dando una mano y le avisan que es para el lado contrario, principalmente eso para preservar la integridad de los pilotos. Germán, sos un tipo de muchísima experiencia y falta poco menos de un mes si uno hace la cuenta real del día de la largada. ¿Qué pensás que va a pasar con la participación de los pilotos en relación a ediciones anteriores? Mirá, yo estoy muy esperanzado en que la Vuelta haya mucha participación, hemos hecho una preinscripción de 102 pilotos que ya están casi listos para alargar, ahora a partir del lunes se abre la segunda preinscripción, tengo muchos llamados, tengo gente, tengo 15 personas que vienen de Buenos Aires, tengo gente de Córdoba, de San Luis y principalmente tengo también que a veces también hace años que venimos luchando por traer pilotos de punta, está confirmado la presencia de Nicolás Cúnsula, campeón argentino del duro, está confirmada la presencia de Diego Llanos, piloto oficial beta, el último ganador del Transmontaña en la categoría de expertos, un italiano corrió, está confirmada la presencia de Daniel Mazzucco en Cuatric y tengo dos dacarianos más que todavía no está confirmada pero creo que ya están en la gatera para estar, realmente todo ese tipo de cosas que pasan hace a uno como dirigente y como amante del deporte lo pone bien porque sabe que va a ser una vuelta con mucha presencia de gente que cuando se van de la vuelta a la Tierra del Fuego por ejemplo los pilotos que nombré por ejemplo Nicolás Cúculas que estuvo entrenando todo el verano en Estados Unidos que él me llame porque está desesperado para ver que para poder venir y que quieran volver a la vuelta a la Tierra del Fuego es trascender y hacer nuestra carrera más federal. Otra de las intenciones y ya empezando a cerrar porque no te queremos sacar más tiempo es mientras se arme el parque hacer la categoría de las damas. Sí, está la participación de damas hemos abierto por pedido de las chicas está la participación de damas y algo que hemos implementado también este año que no es poca cosa me estaba olvidando es la vueltita a la Tierra del Fuego ¿Qué vendría a ser esto? Van a ser de la partida el clasificatorio únicamente como 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 prueba a ver qué pasa los chicos que están en nuestras inferiores o sea chicos de los premios ni de 9 a 13 años que ya corren habitualmente con nosotros el campeonato provincial eso puede ser de la partida y no lo queremos hacer de forma simbólica que vayan y que antes no van a correr el clasificatorio como si fuera una carrera con premiación y todo y eso ya que van a ser nuestro futuro empiezan a palpitar lo que se siente correr la vuelta a Tierra del Fuego así que ya incluimos a los más pequeños hay chiquitos que van a correr ahora la vueltita pero que el año que viene ya van a correr la vuelta entonces los vamos preparando para que vean y se sientan parte de lo que es la vuelta a Tierra del Fuego increíble Germán te agradecemos muchísimo lo que le decimos absolutamente a todas las disciplinas a todos los entes que tienen que ver con el deporte de la Tierra del Fuego hemos comenzado en la radio nuestro décimo quinto año tenemos más de una década en www.labestiadeportiva.com las puertas abiertas de todos nuestros canales de comunicación para cualquier cosa que quiera que surja y que quieran informar a la comunidad de esto tan pero tan caro para la gente del deporte motor que es la vuelta a la Tierra del Fuego la verdad que te agradezco y está bueno tenerlo y dejame agradecer principalmente a todo el equipo que me acompaña hace tres años toda la comisión que labura destajo nos vamos turnando mientras uno está de vacaciones otro trabaja y al gobierno de la provincia y a las tres municipalidades la verdad que es una carrera que logra cosas increíbles como que nos juntemos todos en la misma mesa por un mismo fin y la vuelta a Tierra del Fuego logra esas cosas o sea que agradecer a todos los entes gubernamentales del gobierno para abajo todo Secretaría de Medio Ambiente Transporte toda la gente que realmente policía la que nos ayuda y las tres municipalidades que siempre que los llamamos nos dan una mano así que tanto la municipalidad de Ushuaia como la de Solwin y la de Río Grande La palabra de Germán Núñez el presidente del motoclub Río Grande nos vamos metiendo en clima se viene la vuelta a la Tierra del Fuego versión 2018 www.lavestadeportiva.com todo el deporte al instante